en este artículo en este vídeo te vamos a enseñar a cómo solucionar el error 205 en mismo tv es un error que es muy común que muchas personas le ha pasado es por eso nosotros tenemos este vídeo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que mismo te ve una aplicación que requiere totalmente de internet nosotros no tenemos un internet un internet o una señal estable podemos tener cualquier tipo de error como el error 205 vale nosotros siempre recomendamos utilizar una señal wifi antes que datos móviles y todo mismo necesita desde un ordenador utilizar una señal de cable red local o en vez de wifi vale por otro lado lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el mismo tv requiere de nuevas actualizaciones cada día entonces nosotros tenemos que comprobar si esta es la requiere como lo vamos a ir a la play store o google o app store y buscar mismo tv cierto y aquí no debería aparecer en vez de obtenerle ustedes debería aparecer actualizar o si no les si les aparece abrir es porque no requiere de una actualización vale por otro lado lo que vamos a hacer si 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 tienen este error 205 lo que vamos a hacer va a ser ir a los ajustes de nuestro celular en este caso android vamos a las aplicaciones seguidamente a buscar mismo tv y le damos en almacenamiento por último bajamos y le damos en eliminar caché eliminar datos si sigue teniendo problema puede que sea un error de los servidores de la aplicación nemo tv ahí solamente tendríamos que esperar a que los propios desarrolladores solucionen el problema